La importancia y la penetración que tienen los gremios en la República Argentina está dentro de las de mayor rango de influencia en el mundo. Se habla del poder sindical entre el tercer y el cuarto en importancia en el planeta. Repasamos un poco la historia de los gremios con un especialista. La historia del sindical de Argentina comienza a mitad del siglo XIX y contra lo que muchos creen, la historia del sindical de Argentina comienza con las organizaciones negras, que fueron los primeros periódicos de los esclavos recientemente liberados, que hicieron los primeros periódicos obreros y después también con los inmigrantes, que venían con una mano atrás y otra adelante, como se dice. Y entonces tuvieron que hacer mutuales obras sociales para ayudarse entre ellos. La democracia fue muy importante, produjo una explosión. Pero los sindicatos no estaban preparados para la revolución, no estaban preparados para la democracia. Entonces llevó como 20 o 30 años más todavía empezar a tener sindicatos preparados para la democracia, que eso tiene que ver con la época peronista. La conmemoración de este primero de mayo encuentra el movimiento sindical argentino dividido en distintos actos, pero con reclamos similares. La división no es buena, pero nadie puede obligar, la unidad no puede ser obligatoria. Lo ideal sería la mayor unidad posible, pero es un sindicalismo importante que garantice una institucionalidad de negociación colectiva que no es común en el mundo. Para el abogado Alberto Robles, del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, la situación laboral es complicada a nivel regional. Es indispensable que haya empleo formal, empleo decente. Y me parece que es fundamental que se tomen medidas en esa dirección. Y me parece también que es fundamental que se tomen medidas en la protección de las personas que están desempleadas. Es absolutamente fundamental porque no hay vistas de que acá se llegue al pleno empleo.